Bajo el lema verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, una concentración ha solicitado el fin de las misas franquistas que cada 18 de julio se celebran en el denominado Monumento a los Caídos de Iruña. Carlos Ochoa, portavoz de la plataforma Amapola del Camino, ha solicitado la retirada de los restos de los generales fascistas Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos. Asimismo, han exigido el fin de las misas franquistas que se celebran cada año con motivo del 18 de julio. Bueno, pues nos volvemos a concentrar desgraciadamente porque se sigue haciendo apología del franquismo en esta cripta, se siguen haciendo misas en homenaje a Mola y Sanjurjo y siguen estando siete cuerpos de siete personas, entre ellas los de Mola y Sanjurjo, en la cripta. Consideramos que va en contra totalmente de toda la legislación sobre memoria histórica y que va siendo ahora, después de casi 80 años, de que desaparezcan ya estos vestigios. Solicitamos, a través de una moción que fue aprobada en el Ayuntamiento de Iruña, también en el Parlamento y en 50 ayuntamientos más de Navarra, lo que solicitamos, entre otras cosas, es que se dejen, que se instara al arzobispado, porque el arzobispado no es propietario del edificio, pero sí del uso de la cripta y de la parroquia. Entonces, que se instara al arzobispado a que estas prácticas, estas misas en honor a estos genocidas se dejaran de hacer y que se sacaran los cuerpos para que los familiares los llevaran al lugar que consideraran oportunos, pero que no estuvieran aquí. Eso salió adelante, el Ayuntamiento no se dirigió al arzobispado, entonces solicitamos una reunión con el arzobispado, precisamente para ver cuál era su postura. Sorpresivamente, aunque fue un compromiso verbal, nos dijeron que lo que estaba en sus manos, que era que no se hicieran las misas, corría a su cargo, que se hacía falta incluso que no, pues que cambiarían la llave, que no iban a permitir a la Hermandad de Caballeros de la Cruz hacer esas misas y que sacar los cuerpos, que no dependía de ellos, pero que si los familiares los solicitaban, pues que ellos no podían ningún problema. El tema es que nosotros estamos en contacto con familiares, con dos familiares ya nos han mostrado su disposición a solicitarlo y estamos en conversaciones con otros dos. Entonces, creemos que es una situación bastante positiva, porque el único trámite que creemos que con el actual ayuntamiento se podrá hacer es que lo soliciten al ayuntamiento para que a su vez el ayuntamiento lo traslada al arzobispado y entonces se podría hacer la sumación de esos cuerpos.